¿Qué tal este Dame Cinco, no? Muy bueno. Buenísimo. Buenísimo. A ver, preséntalo, Maite. Ay, bueno, nuestro chef estrella que el día de hoy le toca brillar porque nos cocina algo muy top como siempre, ¿verdad? ¡O más! Ah, Maite, si tienes toda la razón. Jimena, colega, por favor. Sí, ¿qué tal? ¡Qué gusto, eh! Oigan, pizza cono. Vamos a divertirnos, obviamente, en la cocina. ¡Qué creativo te volviste! ¡Pizza cono! Me va a encantar a los chicos principalmente, pero también a los grandes. Nadie se resiste a esta pizza cono. ¿Cómo le hicimos? Chequen esto porque estoy seguro que además son ingredientes muy sencillos, flexibles, fáciles de realizar. Fíjense muy bien, para los conos, tortilla de harina que vamos precisamente a formar en esta especie de cono, ¿no? Nos vamos a apoyar de un cono de aluminio. Hasta concerito. Así, un surcido especial. Concerito legal. Un surcido especial, exactamente. Sujetamos con palillo y se va al horno 180 grados centígrados aproximadamente unos 10 minutos, 12, para que tome una textura crujiente ahí en nuestros conos. Entonces, a estos vamos a incorporarles gran fiesta de sabores. Miren, salsa de tomate. Posteriormente, una vez que hemos puesto salsa de tomate en el interior, un tanto de queso manchego rallado va para adentro y podemos formar la pizza cono al gusto de cada quien. En este caso, esta pizza cono es hawaiana, es decir, pechuga de pavo y piña en cubos medianos. Posiblemente un tanto de salsa de tomate y queso. Y así con pimiento morrón, champiñones, aceitunas negras, obviamente un toque de albahaca. Nuevamente regresamos a una charola y llevamos al horno aproximadamente unos 10 minutos para que el queso se funda, se derrita y de verdad podemos disfrutarlo. ¿Cómo se funda? Se funda, se derrita. Con el punto. Está rico como debe ser. Obviamente, mira nada más qué belleza. Oigan, por cierto, esta delicia la pueden encontrar aquí, aquí, aquí en Cocina Fácil, gran revista. Obviamente, para todos los apasionados de la gastronomía, les va a encantar varias de las restas de Cuéntamelo. Ya participan y están presentes en Cocina Fácil y mucha información gastronómica. ¿Y tu foto no salió? Y mi foto, evidentemente. Téatela, aquí está. ¿Quieren ver Julio? Compre en Cocina Fácil. Oigan, mi calendario. Oigan, ya en serio, de verdad van a encontrar gran información. Y, pues, ¿dónde le encuentran? Puestos de periódicos, tiendas departamentales, supermercados. La colega está que quiere correr ya la revista. Ya estoy esperando. ¿Verdad que sí, colega? Que están agotadas. Chócalas. Que todo el mundo la compró por la revista. Dijo que no me iba a dar, pero miren, ya me habló. Me están informando que tu mamá ya compró todas las de encuestos. Ay, no, señora. ¿No sé quién más compró? Mi hija. Paco Segurio. Hasta compró la revista. A ver, Paquito, cuéntanos. Eso no me la sabía, Paquito. Claro que baila, Chemita. Pero hoy quiero compartir con ustedes una gran noticia. ¿Imaginan llenar seis veces el Estadio Azteca? Pues el programa Becalos de Fundación Televisa y la Asociación de Bancos de México logró este año más de 500 mil becas. 500 mil personas cabrían seis veces en el Estadio Azteca. Gracias al trabajo de 17 años en favor de la educación, otorgó más de medio millón de becas a las y los jóvenes talentosos de todo el país. La generosidad de cada una de las personas que cree que es posible construir historias extraordinarias a través de la educación ha sido clave para este logro. Pero esto no es suficiente porque aún falta mucho que hacer por el talento mexicano. Y tú puedes hacer la diferencia. Con tu apoyo, las y los jóvenes pueden lograr un final feliz. ¿A quién no les gustan los finales felices? Ingresa a becalos.mx y súmate a esta gran familia. Juntos podemos contar más historias genuinas o disiquiero donar en los cajeros automáticos de los bancos participantes. Becalos, hay talento, solo falta apoyarlo. Ya regresamos con más de Cuéntamelo Ya al fin. ¡Gracias!